El Rock El Rock no solo es un estilo de música El Rock es una forma de vida Es cultura, es reñego, es rebelión, amor y lucha Desde Mar del Plata, Argentina Llega para sumarse a la tripulación de lunáticos viajantes radio Mamá Rock Para trascender y surcar las galaxias en lo que sentimos Bienvenidos a otro encuentro lunático Volvemos a andar los caminos del rock Antes que nada vamos a estar compartiendo algunas cositas Como es el saludo y experiencia de vida de Juani Un rocker viajero con su bici y su tan querida, nuestra tan querida crota Lo escuchamos Buena, 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 buena ¿Cómo andas de mentes en el espacio? Hola, hola, Bane ¿Cómo estás, Mamá Rock? ¿Todo bien? Bueno, nada, me presento Mi nombre es Juan Para los que no me conocen Supuesta, creo que la mayoría no me conoce Soy Juan Soy un simple viajero que viaja en bici Di toda la vuelta por la Argentina La mitad la hice a dedo en colectivo Y la otra mitad la hice en bicicleta A llegar a San Salvador Jujuy Me encontré con la crota La crota se llama Viajo con un caniche Que le dimos toda la vuelta a la Argentina Volvimos a Mar de Plata Volvimos a salir el año pasado Y ahora estamos dándole toda la vuelta al Uruguay Ya me falta poquito para terminar de recorrer Uruguay Estamos en Tacuarembó ahora Nada, la perrita, la crota tuvo cría Así que estoy acá bancándola Tratando de criar a los perritos Y después una vez ya que tengan los dos meses Ya darlos en adopción Son caniches también Que bueno, ya Ya le ofrecí Así que ya están todos adoptados Gracias a Dios Hay que seguir manteniendo Que puedan sobrevivir dos meses Y después ya Ya lo doy en adopción Y ya seguimos viajando con la crota Yo me dedico a hacer malabares Hago artesanía, malabares Sobrevigo a eso En San José de Mayo Creo que llegué a los 13.000 kilómetros Viajando en bici Y nada, me gusta lo que hago Está bueno No digo que siempre Son días buenos Porque hay días que son difíciles Hay días difíciles Pero siempre con fe Lo que menos se pierde es la fe Siempre vamos para adelante Y nada Saludos ahí Al grupo Van un abrazo enorme Y Y no sé Me gustaría pedir un tema De La 25 Solo hoy Así que vamos arriba Siempre positivo Y abrazo Me encanta Chiqui Mía Apoyando una causa Contra el ingeniero Ledesma Y me lo encuentro Al chango En bicicleta Cualquiera Y conocimos ahí a Crota Que era una cachorrita Un pomponcito blanco Precioso Nos enamoramos al instante Con mi hija Y le seguimos Así somos las Drupis Que le vamos siguiendo Toda la historia de viaje Bueno y ahí cuando lo encontré Bueno Él venía Llevemos con la imaginación Las cosas A su Tiempo y lugar Y el chabón Calor Todo transpirado Yo no de tierra De polvillo Y se pudo dar Una recontra ducha Repiola Ahí en una escuela Que estábamos parando En Jujuy Como colectivo Burguero Y Nos comimos Una carne Tremenda Y después Bueno Pude descansar un rato Y se tomó el palo Y ahí Fue que le regalé Le pasé No le regalé Le pasé Una bolsa de dormir Que para nosotras Tiene un sentimiento Especial Porque Mi papá Se la regaló A mi hijo O sea El abuelo Se la regaló A mi hijo Y para mi hijo También tiene un valor Muy especial El abuelo ya no está Partió a otro plano Entonces Esa bolsa de dormir Es legendaria En la familia Y todo Y se la pasé Al chango Porque Estábamos En julio Jujuy Y de día Bueno Se puede andar De remerita Pero a la noche Hace un frío Escabroso Entonces Le pasé ahí Para que se abrigue De una De una Che Vane Y sabes Lo que me estaba acordando El día que Bueno Te acordás Que yo soy medio vago Y me levantaba A las 11 de la mañana Y iba Al comedor Que tenía vos A comer Y ahí hicimos la amistad Y después Una vuelta Para el día De niño Te acordás Que yo estaba En Manijan Quería hacer un show Y te pregunté Y te pregunté Si podía hacer un show Ahí en la fiesta Que vos estabas Haciendo Y ahí empecé La amistad De locos Así que nada Acá estamos Bueno Llevo uno Pero mirá que yo lo vendo A un peso uruguayo Las cosas locas De la vida Y ya nos estamos Yendo al pasto Otra vez Esta columna Prepárate Porque se viene Extra large Vamos a lo nuestro Sin más preámbulo Y hoy tenemos Especial de Red Hot Chili Papers A pedido de Dante Que onda De mentes Del espacio Para el especial De Mama Rock Quería mandar Un gran saludo A toda mi familia Mis amigos Conocidos Y van a Desear Un buen Fin de semana Y pedir Un especial De Red Hot Chili Papers Recuerdo Que con mis hermanos Con mi hermano Queríamos hacer Una banda Llamada Los Red Hot Lucky Papers Red Hot Chili Papers Es una banda De rock estadounidense Formada en 1983 En Los Ángeles California Sus integrantes Son el vocalista Anthony Kiddies El guitarrista John Fruciante Todo un trabalengua Para mi El bajista Flea Y el baterista Chad Smith La formación original Del grupo La completaban El baterista Jack Iron Y el guitarrista Heley Slovak En 1988 El guitarrista Heley Slovak Tremendo Para pronunciar Murió de sobredosis De heroína Lo que provocó La salida De Iron Del grupo La banda La banda Fusiona El funk Con el rock E introduce elementos De otros géneros Como el rap El heavy metal Punk Hip hop E indie Considerados Los inventores Del Punk Fung 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 Que complejo Chicos Lo que sé Que a mí me gusta Cómo suenan Así que vamos con Why You Don't Love Me De 1984 Del primer álbum Homónimo 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 ¡Gracias! 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 Mientras estaban de gira por Japón en 1992, Fruisciante dejó la banda y no volvería hasta 1998. Dave Navarro se convirtió en su sustituto durante ese periodo y con él lanzaron el álbum One Hot Minute en el 95. Blue Sugar Sex Magic fue el gran salto al éxito internacional y fue el referente claro de la fusión estética que caracterizaba a la banda en los 90. Con el regreso de Fruisciante en el 98, el cuarteto vuelve a reunirse en estudio y ahí es donde graba Californication, disco que llegó a vender 16 millones de copias convirtiéndose en su álbum de más éxito comercial hasta la fecha. Más o menos desde su debut la banda vendió 85 millones de discos en todo el mundo. ¡Zarpado! Además ganaron 7 premios Grammy y en el 2012 fueron elegidos para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll. ¡Guau, guau and guau! Así que ahora vamos a escuchar un tema que también me gusta mucho que es Californication. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 A través de los años las letras de Kiddies Cubrieron una variedad de temas que cambiaron con el paso del tiempo Al principio escribió principalmente canciones cósmicas llenas de situaciones inspiradas en la amistad, las experiencias personales de los miembros de la banda Insinuaciones sexuales Pero después de la muerte de su amigo y compañero Slovak Las letras se volvieron mucho más introspectivas y personales Por el 95 Kiddies Tiene problemas con las drogas y logra letras más oscuras Comenzó a escribir sobre la angustia y los pensamientos automutilantes Que experimentaría el resultado obviamente de la adicción a la heroína y la cocaína O sea, o sea, un bajón También presentó homenajes a sus amigos cercanos que había perdido Como River Phonics en la canción Trascendiendo Y Cole Cobain con la canción Bueno, perdonen la fonética como pronuncio George Herker Que creo que más o menos me salió Que escucharemos ahora y que es del disco One Hot Minute del 95 ¡Suscríbete al canal! Mi mouth fell open Hoping that the truth would not be true Refuse the news I'm feeling sick now What the fuck am I supposed to do Just lose and lose First time I saw you You were sitting backstage in a dress A perfect mess You never knew this But I wanted badly for you to Requit my love Left on the floor Leaving your body When I found the love When I found the love And love down the way So hard to stay So hard to stay Guess now you know I love you so I like your whiskers I like your whiskers And I like the dimple In your chin Your pale blue eyes You painted pictures But the one that hurts Can't give so much You gave me such But the guilt You came in the night And I love you so You know I am so I love you so ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en medio del festejo, trabajando un poco la fecha, acá estamos con Juan Imaginario y nos vamos a presentar el sábado 15 de junio, a partir de las 20 horas, en la ciudad de Mar del Plata, en el Galponoso, para quien no lo conozca, es un lugar que queda en 25 de mayo y los Andes, frente a las vías del tren, un lugar hermoso, donde también funciona de día una fábrica, de noche vamos a estar nosotros. Va a estar Quirófana Tattoo, Tatuando en Vivo, va a estar Mariana Garrido tirando unas poesías y va a estar nuestra querida banda local y con proyección vaya uno hasta saber dónde, Juan Imaginario y la banda Los Venenos, a quien nosotros queremos mucho y bueno, nos gustaría que estén todos por ahí. Aquí al lado Juan Imaginario para saludarlos, convocarlos y despedirlos. Muchas gracias. Bueno, ahora vengo yo. Quiero saludar a la gente de Lunáticos Viajantes Radio, a toda la audiencia de Mamá Rock, gracias por el espacio y esperamos que el 21, no, ¿cuánto es? El 15 de junio, bueno el 21 también, si quieren, en otro lado, podemos armar una, pero en principio el 15 de junio, en el Galponoso, y a las, no, ¿cómo a las 21? A las 20 horas, che, a las 20 horas, quien quiera venir a las 21 también está invitado y bueno, no sé, hay entradas anticipadas, hay un par de cosas que acá mi compañero le va a terminar. Para quien quiera entradas anticipadas se puede contactar con el Instagram de Galponoso, solo poner el Galponoso en Instagram o buscarnos a nosotros, Rodrigo F. Suárez o Juan Imaginario en Instagram y de alguna manera nos van a contactar. Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia de Mamá Rock. Saludo a Plásticos, Beto. Saludo a Plásticos, Beto. ¿Qué pasó? ¿Metieron chivo ahí? Bueno, no sé, después corroboraré. Cuando esté en el canal de YouTube, la columna de Mamá Rock, que ahí ya vamos 18 columnas, vamos colgando así como en un parchero, que están esperando que las escuche, que le pongas me gusta, comentes y compartas si crees que es meritorio. Así que ahí vamos a estar corroborando si hubo chivo o no. Pero recordá, esta fiesta entonces, fiesta de rock, este 15 de junio en el Galponoso a las 20 horas. Saludos también, por supuesto, ahí estaban de cumpleaños. Los chicos, saludos a Ana, Lili, Juan y Martín. Además, bueno, me contó un pajarito, para que lo tenga acá anotado, para él, esto es un despelote. Juan, no, nada que ver, actúan. Olivia Diab, Mariana Garrido y Juan Imaginario, la banda de los venenos. Así que va a estar re que te re bueno, re que te de re chupete. Entonces, bueno, vamos llegando al último tramo. Se lastimó la espalda al saltar desde un edificio, manejó borracho y se abrió la cabeza de punta a punta. Se perdió en las selvas de Borneo, contrajo dengue y tuvo una cucaracha viviendo dentro de su oído. Purificó su sangre con ozono para prevenir la hepatitis C. Contrabandió 30.000 dólares para su padre cuando tenía 12 años. Digamos qué despedos tenemos a Anthony Kiddix entre nosotros y cantando cómo lo hace. No es fácil ser rocker, por eso, para que vos no tomes tantos riesgos y seas del palo, metete en www.lunaticosviajantes.com y tenés rock and roll las 24 horas. Los canales de comunicación, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí, justo ahí vas a encontrar la playlist de Mamá Rock. Además de permitirme acompañarte cuando más lo necesites o simplemente cuando se te dé la reverenda gana. Y podés, o mejor dicho, debés, como ya dije, poner me gusta, dejar un comentario y compartirlo para que así el rock llegue a cada rincón de esta galaxia. Hoy tuvimos de todo, compartimos muchas cosas, faltó data de Red Hot, pero esa la dejo para que la investigues vos, porque a mí ya se me acabó el tiempo y nos vamos. Nos vamos con un tema que me gusta mucho, pero mucho, y el video me encanta, me dan ganas de ponerme a patinar. Nos vamos, hasta la próxima con Dark Necessities. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!